Que, 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 que yo no sé por qué yo quiero sentir al paga Se le cagó el aceite a su lámpara Y el que no puede con su letra tan sancar ¿Quién dijo que no quedaba nada, papá? Si lo que acabas de escuchar te puso los pelos de punta Peínate Porque lo que vas a oír a continuación te dejará con la boca abierta Mírame, mírame, oh, oh, tú, oh, mátame Que quiero sentirte, ya llegó tu gante Tenemos una sola cosa en mente Tenemos una sola cosa en mente Tu, 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 tu diversión Tu diversión Tan, tan chulería Estás escuchando Reggaetón Éxitos y clásicos Como querías Oye, está cabrón Bum, bum Suena sabor pa' la nena Loca que le suelte la crema de avena Ella tan consciente que rumba en la buena Sabe que ni así malo buena No olvides un rumba, rumba Y desde ya 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 Con ustedes Con ustedes Con ustedes Sin más preámbulos Aquí está Paradise Display El poder musical Deja que hable el tiempo Con un flow salvaje Te estás vacilando las mezclas Y las ocurrencias De los DJs John Alexander The Master Max Con Con DJ John Martínez La excelencia A simple vista Resaltamos entre los demás Algo Totalmente diferente Aquí hay trayectoria Y profesionalismo Paradise Display Somos originales en todo Lo que yo quiero es tocarte Quiero que me toques toa Lo que yo quiero es besarte Quiero que me beses toa Lo que yo quiero es tocarte Quiero que me toques toa Lo que yo quiero es besarte Quiero que me beses toa Vamos a lo clásico Olvida la teoría Vamos directo a lo práctico En un lugar romántico Único Donde no haya público Pa' poder prender rústico Tocarte a bajo acústico Vamos a hacerlo auténtico Te doy con el eléctrico Hoy lo vamos a hacer Y no va a ser ser pernético Yo no soy patético Yo no soy patética Tú tienes la tática Vamos a ser simpática Tengo bato boom 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 bamba Regretos, batata Yo soy tu gato plantita Que me gusta mucho chamaca Tengo pa' la silla o pa' mi casa Para el vino, pa' la terraza Vamos a ver nada lo que pasa Vamos a ver nada lo que pasa Lo que yo quiero es tocarte Quiero que me toques toa Lo que yo quiero es besarte Quiero que me beses toa Lo que yo quiero es tocarte Quiero que me beses toa Paradise Display Dale mami ven siénteme Yo quiero ver la manera en que tu cuerpo mueve Y si tú quieres ven pégate De la que tu sangre me va motivando la girl Dale mami ven siénteme Yo quiero ver la manera en que tu cuerpo mueve Y si tú quieres ven pégate De la que tu sangre me va motivando la girl Dale mami ven siénteme Yo quiero ver la manera en que tu cuerpo mueve Y si tú quieres ven pégate De la que tu sangre me va motivando la girl Esto es el poder total de Paradise Display Si la invitaste a salir No la deje arrollar Sácala a bailar que no va a fantamear Discoteca El cuerpo ya le pide Dale lo que pide Discoteca Aunque tú no la busques ya se va Discoteca El cuerpo ya le pide Dale lo que pide Discoteca Aquí está DJ Jan Martínez DJ John Alexander Mi caballito a galopear 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 Manta esta caballo a galopear Tengo uvas verdes y maduras Llegó a mi alpacito y no se apresura Porque el que dicen que perdió la cordura Me unge de cintura Guarapu con dentura Cosa lo chula Muestra dentadura Quien de compostura Suda Ok Melón maones Con tus jamones Yo soy más tigre De lo que tú supones Oye Calderón de nuevo caballo Déjate llevar por el bajo Chula La hormona no va a tabao Y el tradicional a lo bravo Modes nuco pero te acurruco La cosa se trajo Ya tengo el trabuco Si fuera fino Te ofrecía vino Como soy campesino Bebo del clandestino Azuquita pa'l café Con caracoles Incienso es pa'cholí Blanco los pelones Chulería en cajita con cintita Sin compromiso mía Solo ya mi hijita Oye En mi caballito Haga los pies Haga los pies En mi caballito Haga los pies En mi caballito Haga los pies Haga los pies En mi caballito Haga los pies Oye Manta esta caballo Haga los pies Haga los pies Manta esta caballo Haga los pies Haga los pies Manta esta caballo Haga los pies Oh yeah Oh yeah Oh yeah Me dicen que eres sin censura Cuando bailas reggaetón Que te gusta la sandunga Y rápido pierdes el control Te dejas llevar No puedes aguantar Vamos a vacilar tú y yo Suéltate y tirame a la pista morena Báilame y dale con tus lindas caderas Suéltate mujer Báilame mujer Desuelvo el pelo Te quito la camisa Tu pantalón Y después te como completa Desuelvo el pelo Te quito la camisa Tu pantalón Y después te como completa Este party empieza wea Vuela como bella frontera Te pichera y se voltea Llámala y desnúdala Este party empieza wea Vuela como bella frontera Te pichera y se voltea Llámala y desnúdala Desuelvo el pelo Te quito la camisa Tu pantalón Y después te como completa Desuelvo el pelo Te quito la camisa Te pichera y se voltea Te pichera y se voltea Nena, no me vengas con quien no hace nada Tú eres grande y así no vas a bailar No te me pongas por troya Que a ti no te quedes en papeles Nena, no me vengas con quien no hace nada Tú eres grande y así no vas a bailar No te me pongas por troya Que a ti no te quedes en papeles Nena, no me vengas con quien no hace nada Tú eres grande y así no vas a bailar No me digas que no No tengas miedo Sin verse Yo no atrevo Aprovechalo No soy un papi Pero muevo mi cintura Le lavará No tengas miedo Sin verse Si te atreves Aprovechalo Yo soy sueldo Yo no aprovechalo De estar cansada De estar sola Y de esperar La llamada de su amor Que no responde Se pone su mini en falda Y se mira en el espejo Se monta en su carro Y sola Sale en busca de perreo Tom, tom, tom Ella se enloquece Se encuentra con mi reggae Y me pide Tom, tom, tom Anda suerte en la calle Suele la falda Y dale Tom, tom, tom Que la besen la boca La jale por el pelo Y que le den mal Tom, tom, tom Y no se puede controlar Aquí me quiero Ay Yeah Mickey Jamp Yo Black Car Yo sé que no estás bien Y piensas que ya te dejé de querer Estás equivocada Yo no sé que fallé Porque fui fiel la noche de ayer Siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido mujer Que te agúrame Y sentirse algo lindo por mí Perdóname Perdóname Y una vez y otra vez Quiero tenerte fiel a piel No me castigues No, bebé No te quiero perder Una vez y otra vez Quiero tenerte fiel a piel No me castigues No, bebé No te quiero perder Yo Esta canción va Dedicada A la única Que yo tengo Y siempre tendré Gringo, loco y flaco Esta va Para ti, mi amor DJ, tírate la pista Esto sea mía Hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas Te amo solamente a ti Oh, esposa mía Hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas Te amo solamente a ti Atención a todas las unidades Llamados de emergencia Del sistema 911 Hombre muy infundo Con aparezca de ataque cardíaco Necesitamos asistencia De inmediato en el área Ven y sana mi dolor ¿Quién es la cura de este amor? Hago este llamado Para que tú vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo Que es muy dura esta vuelta Bailando así Tú no sabes cómo me provocas Me acerco a ti Con ganas de besarte en la boca Bailando así Tú no sabes lo que yo quisiera Yo sé que tú eres todo una fiera Y que quieres cantela Y yo voy a tocarte en toa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y es que tú vuelvas Tú no ves que provocas Tenerse en besarte Y tocarte en toa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y es que tú vuelvas Tú no ves que provocas Tenerse en tocarte Tú no ves que te enamoras Chau повés ¡Gracias! 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 Vas a tener que aguantar, si tú me calientas, si tú me provocas, mami, te voy a dar duro. Si tú me calientas, si tú me provocas, mami, vas a tener que aguantar, si tú me calientas, si tú me provocas, mami, te voy a dar duro. Pues caile, caile, que yo quiero una noche más. Pues caile, caile, y en la disco te haré. Pues caile, caile, que yo quiero una noche más. Pues caile, caile, y en la disco te haré. Paradas Display. Nadie es mejor que tú. Yo se los dije. No toca luz. Nadie es como luz. No toca luz. Tú sabes. Perreo, a poca luz. Tú sabes. Hace tiempo que estaba por decirte. Le andé. Lo que me tienes loco. Sin miedo. Cuando me devoras poco a poco. Cuando de tu pelo yo me agarro. Verdad, ¿qué? Hace tiempo que estaba por decirte un poco. Lo que me tienes loco. Tú sabes. Cuando me devoras poco a poco. Cuando de tu pelo yo me agarro. Hace tiempo que quería decirte lo que me vuelves loco. Siendo claro contigo. Cuando me devoras poco a poco. Cuando de tu pelo yo me agarro. Suelta. Hace tiempo que quería decirte lo que me vuelves loco. Si me tienes loco. Cuando me devoras poco a poco. Ajá. Cuando de tu pelo yo me agarro. Mamita ven que te voy a casar. Mamita ven que te voy a secuestrar. Esta noche nos vamos a vacilar. Así que ch, ch, nadie lo sabrá. Mamita ven que te voy a casar. Mamita ven que te voy a secuestrar. Esta noche nos vamos a vacilar. Así que ch, ch, nadie lo sabrá. Héctor, el bambino y divino. Nos fuimos con la bachata bien duro. Looney Tune, Nelly y laema secreta. Todo el mundo en la discoteca. Nos fuimos hasta abajo. Mamita hasta abajo. Nos fuimos hasta abajo. Mamita hasta abajo. Nos fuimos hasta abajo. Nos fuimos. Baila los arososos, baila los arososos. Eche fue el palposo, queche fue el palposo. Baila los arosos, baila los arososos. Vengo el más poderoso, vengo el más poderoso. Si la gata vuelen en la fiesta, fabuloso. Si la gata vuelen en la fiesta, fabuloso. Si la gata vuelen en la fiesta, fabuloso. Vengo el más poderoso. Paradas, display, indetenible. DJ Jan Martínez. DJ John Alexander.